Sales Video dedicado a que ya hemos aprendido como se escribe Acra Para formular una sal se escribe el catión Se escribe el catión Y a continuación el anión Y se igualan las cargas con su índice Es que este hombre lo tiene todo clarísimo Y es súper fácil Yo lo entendí muy bien Vamos Por ejemplo Unos facilitos para empezar Cloruro Cálcico Obviamente nos tenemos a vivir los anteriores El catión es el hico El calcio está en el grupo 2 Tiene dos cargas Cloruro Los uros de fórmula El resto del 2 es el número de grupos Está en el 7 O sea menos 7 es 1 Y se intercambian las cargas 1 aquí Clor aquí Qué difícil Está claro Que para que esto sea neutro Tiene que haber Un átomo de cálcido De cloro Con dos cargas negativas De ahí que se intercambian las cargas Sulfato Alumínico El aluminio Hemos dicho que tenía valencia 3 ¿No? Hemos visto que tenía una nada más Y ahora el sulfato Está en el 6 Pongo 4 Y me está sobrando Porque tiene que haber más oxígeno Más cargas negativas Que positivas Entonces ¿Cómo sería? Intercambio las cargas Y me queda El aluminio Con dos Y sulfato El 3 Baja aquí Y pongo un 3 aquí Si yo escribo Los dos de aluminio Que tienen Tres cargas positivas Y los 3 Sulfato Que tienen Dos cargas negativas Cada uno La carga Es neutra 6 aquí Y 6 aquí Que por eso Por lo que se intercambian Las cargas ¿O sea Luis sulfato Si es de CO4 Con dos cargas negativas Si Bueno Aprendo así como sulfato Más fácil Ya estamos Pero si es muy fácil Tener 6 Lo resto ya está Que te logré aprender memoria Bueno Es un ciento de elementos Ahí para aprenderte Compuesto Se trata de Tener un método Un algoritmo Para formular No se trata de aprenderse A las cosas memoria Dicromato potásico Esto es la locura ya El potasio está en el 1 No puede tener otra carga Que está más Y el cromato Es di O sea Que tengo que coger El cromo Y poner dos cromos El cromo nato Que Valencia tiene ¿Eh? El cromo está en el 5 No está en el 6 No está en el 6 Está en el grupo 6 Para los atos se mira el número de grupo Para los 5 y los otros no Está en el 6 Si es di Tiene que tener 12 Y para compensar 12 cargas negativas Hay que poner 7 oxígeno 12 cargas positivas 7 oxígeno Y sobran más 6 por 2 12 7 por 2 14 2 negativas Que sobran Y se intercambian las cargas ¿Y por qué no se pone entre paréntesis? ¿El qué? Ah Porque sería ¿Por qué oscura nada más? Venga Otro Carbonato Férrico Y carbonato Ferroso Vamos de los dos Junto Carbonato es Bueno El ión férrico Es con 3 cargas ¿No? Y el carbonato Como está en el 4 Tengo que poner 3 oxígeno Y me sobran 2 Hay 3 y hay 2 cargas ¿En cuál? Carbonato Carbonato Está en el 4 Por eso Férrico es la más grande Ico la más grande La 3 Y se intercambian las cargas Sería Hierro 2 Y el carbonato Con 3 El ferroso Con 2 cargas El ferroso Sería Con 2 cargas Y aquí Si se puede simplificar Esto se quedaría Si no simplifico Quedaría así Pero como puedo simplificar Y ya que estamos Vamos a poner la nomenclatura Como es la otra La de stock ¿Cómo sería la de stock? Pues en vez de poner Carbonato férrico Sería Carbonato De hierro 3 Y carbonato de hierro 2 Y ya está Porque has quedado con esa valencia ¿No? Si ¡Otra vez! ¡Oh!